Una media de 500 profesionales al día conformarán el dispositivo especial del plan de vigilancia forestal para Semana Santa y Pascua. Actuarán del 21 de abril al 2 de mayo como si hubiera sido decretado el nivel 3 de preemergencia, que supone el riesgo extremo de incendios forestales para que las fiestas transcurran con las máximas garantías y sin incidentes de relevancia. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha confirmado tras la reunión de coordinación que como novedad este año la sala de mando y control de 112 contará con un técnico que realizará un seguimiento de las labores de extinción de los incendios. Fer un cridament a toda la población, a la responsabilidad, al cuidado del nuestro medio ambiente, al cuidado de las nuestras bases forestales y que se actúe en prudencia y sobretot que se faca caso a las recomendaciones que a través de los medios de comunicación el centro de coordinación de emergencia de la Generalitat va donant y decretant los niveles de preemergencia y también al que está estableciendo el plan contra incendios forestales y a las distintas normativas que se está vigente en estos momentos. Por tanto, creo que evitar y prevenir los incendios es una tarea también social de toda la sociedad civil. Este dispositivo dispondrá de 34 brigadas de emergencia de la Generalitat, 25 autobombas y 6 brigadas elitransportadas. Además, 60 efectivos de la Policía de la Generalitat también realizarán rutas de vigilancia preventiva, tanto de día como de noche, en los parajes de mayor valor ecológico.